Creo que ustedes no saben lo especial que para mí es tocar en este precioso lugar porque dicen ¡Vámonos pa'l D.F! 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 ¿Quién está orgulloso de vivir en esta cuna sin lado a ti? ¡Vámonos pa'l D.F! Hola, mi vice, de Ana May, tengo los menitos gritados con balas. Me gusta el whisky, me gusta el wine, me gusta el pre-me-y wine. Vivo en Wisconsin, vivo en La Roa, vivo en Mick Omni, vivo en el coma. Cada momento contemporáneo, doña, yo tengo diario y eso no me hace la peor del sol. Estoy cansado, estoy cansado con el... Trazá, 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 trazá En esto sacamos todos una vez, ¿ok? No tengo novia, pero creo que estoy enamorado de mí Enamorado de mí, enamorado de mí, enamorado de mí Porque no tengo novia, pero creo que estoy enamorado de mí Pero que estoy enamorado de mí Lo más no plica para ti, nada que una sola un somalí Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno Dime mami, dame 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 mami. ¡No tengo novia! Pero creo que estoy enamorado de mí, enamorado de mí. Creo que estoy enamorado, Jack Lee.